El caso Aduana Paralela se ha bifurcado. La comisión investiga el asesinato del subcomisario Gutiérrez, quien habría estado averiguando en forma paralela la existencia de 980 vehículos con estupefacientes que estarían en un depósito fiscal en Avellaneda. El día 15 de septiembre del año 94, a los exactamente 17 días de la muerte de... es una hipótesis que nosotros manejamos, después de la muerte de su comisario Gutiérrez, aparecen 980 vehículos, entre ellos FIA Ducato y otro tipo de FIAs, en dos garages, en Dorrego y Libertador, en un lugar que no correspondía y que habían sido sacados de ese depósito fiscal lindante con la comisaría y que supuestamente por las informaciones que manejamos era el motivo de preocupación y de investigación del ex subcomisario Gutiérrez. Por esto, la comisión de la aduana paralela llamó a declarar a Alejandro Santillán. Nos sigue preocupando y para nosotros sigue siendo dudosa todo este trámite que se ha dado en la absolución final del cabo Santillán. La muerte del subcomisario Gutiérrez se da entre las 20.30 y las 24 horas. El argumento de la ex-suegra en su momento fue que ese día a las 23.30, después de cumplir un servicio en Flores, había llegado a su casa. Eso lo dijo en el juicio oral. El día viernes dijo que a su casa había llegado a las 2.30 de la mañana. Si la policía federal estuviera absolutamente convencida de la inocencia del cabo y resolviera protegerlo, porque todas las investigaciones indican que no había sospechas de ninguna naturaleza, no, es bastante frecuente que estas instituciones protejan a sus hombres en situaciones de este tipo. Lo que a mí me llama la atención más es cuáles son las razones por las cuales la policía de la provincia de Buenos Aires no tuvo ninguna hipótesis institucional alrededor de este crimen y no logró resolver qué ocurrió esa noche en el tren.